¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Algo está pasando, puedes decirme quién soy Varios días a solas, algo parece cambiar Varias noches a oscuras, has aprendido a nadar Somos solos, pero te creo Algo suena en mí, y es mejor que una canción Días oscuros, tan necesarios Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor En el jardín florido, vuela un puñal sin razón Doce chicharras rosas bailan al son De este sol me dijeron, mil veces debes inventarte un dios Y un millón de días desperté de mi pavor Somos solos, pero te creo Algo suena en mí, y es mejor que una canción Días oscuros, tan necesarios Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor Somos solos, pero te creo Algo suena en mí, y es mejor que una canción Días oscuros, tan necesarios Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor Días oscuros, tan necesarios Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor Días oscuros, tan necesarios